Jesús, bienvenidos a la casa de Dios, me decía, el profeta decía, siempre decía, yo me alegré a la casa de Dios y demos, yo me alegré, usted tiene que estar contenta, contento fíjese que el mundo va de mal en peor, pero los que esperan en Cristo Jesús dice, dice que son como las palmeras, florecerán, florecerán, no se secarán, darán su fruto a su tiempo, todos sean bienvenidos hermanos, gloria a Dios, bueno, tenemos unos visitantes, unas hermanas preciosas que nos visitan por primera vez en el servicio español, nuestra hermana, le hija por favor, se ponen de pie por favor, hermana Marta, hermana Nora, cena, como le dice la iglesia, bienvenida, bienvenida, les amamos en el Señor, bienvenida, bienvenida hermano Andrés, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bueno, vamos a entrar de lleno en la palabra bendita de Dios, amén, cuantos saben que los, en el antiguo tiempo, en aquellos antiguos tiempos, eh, tenían que los sacerdotes matar algunos animales para esparcir por medio de la sangre los pecados del pueblo, era una vez cada año, cada año tenían que sacrificar los animales pero Dios se cansó de eso, Dios ya no quiso eso, digame, y Él preparó un cuerpo, Él preparó a su hijo, para que ya no hubiera más sacrificios cada año, sino solamente hubiera uno para perdón de su pueblo, para perdón de todo el mundo y para siempre, un sacrificio del cordero y molado, y ese sacrificio cuando Él va a la cruz, amén, dice que esa sangre cuando aquel soldado atraviesa su costado, dice que salió sangre y agua, y esa sangre hermano mío, esa sangre nos ha salpicado, nos ha salpicado, amén, y con esa es una señal de que la sangre del cordero nos limpia de todo pecado y maldad, y esa sangre es del Hijo de Dios, Jesús el rey de reyes y señor de señores, dale palmas al rey y le gracias, gracias señor, vamos a ver algunos versículos en el libro de éxodo 12-13, éxodo 12-12 al 14, vamos a leer, éxodo 12-12 hacia el 14, y vamos a mirar hermano, que la sangre tiene un significado muy grande para detener la muerte, para detener hermano cualquier enfermedad, para detener hermano, aleluya, la maldición, dice póngase sus pies en reverencia a la palabra de Dios, si no puede quédese ahí, sentadita, sentadito como pueda, dice la palabra de Dios, fíjense bien, creo que Dios le habló a Moisés, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, ahora ustedes del 13 por favor todos juntos el 14 por favor, fíjense bien cuando la sangre del Cordero nos ha alcanzado, fíjense bien como usted y yo y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que estar de esta manera, el 14 y este día Oremos Padre Dios del cielo y la tierra, te alabo, te bendigo grandemente Señor, ya que por tu precioso Hijo amado Jesús Señor nos has liberado del pecado y de la maldad, nos has limpiado con la sangre que preside el Cordero, ahora Señor ya no hay otro sacrificio, porque uno solamente fue y ese es el Santo de Israel tu Hijo amado, Señor bendice la congregación, limpiano de todo mal y que tu sangre preciosa Señor nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, que tu sangre Señor limpie todo nuestro ser en el nombre poderoso de Cristo Jesús, diga amén tome su asiento y este día dice cuando dé la sangre la muerte no va a entrar a tu hogar la enfermedad no va a llegar a tus nietos ni a tus nietas la miseria no va a estar en tu hogar porque ahí está la sangre tú y yo hemos sido salpijados con la sangre del Cordero Cristo Jesús y tú y yo tenemos esa bendición de cuando llega la muerte y mira la sangre mira, mira esa sangre preciosa divina del Cordero que ha sido derramada por nosotros en la Cruz del Calvario todos esos malos espíritus que traen maldición que traen muerte que traen miseria que traen enfermedad cuando llegan y quieren entrar a tu casa, a tu familia ellos dicen momento no podemos destruirlos no podemos tenerlos como miserables no podemos matarles no podemos tenerlos en miseria y uno al otro de los malos espíritus que traen toda esa cosa contraria contra nuestra vida se hacen preguntas y se dicen pero porque a nosotros si lo pudimos matar porque a nosotros los tenemos de miserables porque a nosotros si pudimos destruirle sus carros porque a nosotros si pudimos matarle a sus hijos y dice uno de los malos espíritus que no que no están viendo que esta gente ha sido salpicada con la sangre del cordero de Dios y ahí no podemos entrar ahí no podemos destruirlos ahí no podemos traer miseria porque está la señal de la sangre del santo de Israel dale un aplauso señor dice que entonces en aquel día cuando Dios le dice a Moisés dile al faraón que si no suelta a mi pueblo a bendecirme a glorificar dile al faraón que voy a traer mortandad entre todos los primogénitos de Egipto más vale que deje ir y deje libre mi pueblo lo que es de Dios es de Dios diga amén nadie se lo va a quitar diga amén aleluya diga yo soy de Cristo denle palmas al rey hermano denle palmas es una bendición grande ser de la familia de Dios es una bendición grande ser una hija de Dios un hijo de Dios oh aleluya y dice que Moisés llegó y le dijo sabes que ya van muchas veces que Dios te ha hablado y tú no entiendes mira para donde dice el Señor que si mañana tú no dejas ir libre al pueblo de Israel mañana mismo todos los primogénitos van a venir mortandad y el faraón y el faraón endureció su corazón y dice no voy a dejarlos ir yo soy aquí el rey y todo mi gobierno reinará dice que otro día a la medianoche aleluya Moisés Moisés comienza a dar la orden y le dice a todos los cristianos escúcheme bien pueblo de Dios todos maten un corderito y los que no tienen un corderito denle a los otros que les haga falta esa sangre y en en el en el en la hechura de su puerta ahí en el marco de la entrada de su puerta ponga una marca con sangre de cordero y cuando pase el ángel de la muerte cuando vaya a querer matar a los primogénitos a los más chicos a los primeros la muerte no va a ser daño la muerte no va a ser nada porque esa sangre representa la sangre del cordero ahora entiende usted porque muchas de las veces Dios lo ha librado ahora entiende usted porque muchas de las veces ha llegado la calaca flaca y se lo ha querido llevar y el Señor lo ha salpicado con la sangre preciosa ahora entiende porque los doctores dicen no entiendo no comprendo porque no te has muerto esa enfermedad es para que ya no estuviera vivo es que cuando llega el ángel de la muerte hermano mira que usted y yo hemos sido lapados con la sangre del cordero dale palmas al rey dale palmas al rey aleluya gloria gloria otro día dice por la noche se oían oídos se oían gritos de tristeza y dolor de dolor donde pasaba el ángel de la muerte dice que entraba y destruía a los primogénitos donde no había la señal en los portales de la puerta de la casa donde no había esa sangre que puede proteger al cristiano ahí entraba la muerte mataba el remogénito y hacía un lloro había hermano una tristeza grande en todo Egipto pero algo esa noche no pudo dormir el faraón esa noche se le fue en puro pensar a la esposa que no le pase nada a nuestro hijo que no le pase nada a nuestro hijo pues fíjense que si le iba a pasar algo porque no estaba cubierto con la sangre del cordero y usted y yo tenemos que darle gracias a nuestro papá que su hijo amal allá en aquella cruz hijo padre en tus manos encomiéndome espíritu y murió y dice que uno de los soldados se encajó una lanza y salió esa sangre esa sangre que puede librarte del pecado esa sangre que te limpia de toda maldad esa sangre que te libra de la muerte esa sangre aleluya que liberta a tus hijos esa sangre que cubre tu alma que cubre tu familia esa sangre que no deja minar al enemigo destruir tu vida dale palmas dice que otro día hubo un gran lamento en todo Egipto porque no había la sangre en las puertas de los egipcios porque los egipcios amaban a sus dioses honraban a sus dioses mas no honraban al Dios de Israel no honraban al Dios de Elías no honraban al Dios de Abraham no honraban no servían al Dios altísimo que hizo los cielos y la tierra comenzaron el lloro de aquellas madres y aquellos padres simplemente porque tenían una vida equivocada habían elegido a los dioses paganos habían elegido solamente a dioses de la tierra a dioses del sol a dioses como serpientes que adoraban a la imagen del faraón ahí llegaba la muerte y destruía a los primogénitos y aquella familia porque no estaba aquella marca de la sangre del cordero y donde pasaba la muerte y miraba la marca de la sangre en aquella puerta en aquellos voluntarios de aquella casa el ángel de la muerte pasaba y respetaba porque decía el símbolo de la sangre del cordero y ahí hay respeto ¿me estoy oyendo? cuando usted y yo hemos sido salpicados por la sangre del hijo de Dios cuando llega esa enfermedad interminable cuando llega hermano que no haya ni para los frijoles dice el Señor hey ahí está la marca de mi hijo amado por los cuales ellos tienen que comer por los cuales ellos no tienen que sufrir ni morir porque yo no se los permito y se pasa se pasa esa miseria se pasa esa muerte se pasa esa enfermedad para otro lado donde no esté cubierto con la sangre del cordero dale palmas al rey si me estás entendiendo dale palmas al rey si me estás entendiendo el mensaje que Dios preparó en esta mañana para ti pueblo dice que llega la muerte y no mira nada en los portales del palacio del palacio del faraón y dice que de repente mira a su hijo y lo mira que está muerto y el faraón solamente pega un gemido otro día por la mañana le dice ábrele a Monsei Siano porque mi hijo y la ávido gran mortanda en Egipto dígale que quiero hablar con ellos fíjese nomás por qué esperar hermano la desgracia después de que el señor nos empieza hermano con con ranas con plagas de piojos con plagas hermano de chapulines con plagas hermano los manantiales del agua con lleno de sangre y ellos no entendían que Dios les estaba llamando y dando una oída otra oportunidad y así hay gente hoy en día que el señor les está llamando que el señor los está trayendo y ellos no quieren oír la palabra el mensaje de la iglesia llega otro día llega Moisés y searon si nos mandaste llamar faraón si nos mandé llamar llévense al pueblo de Dios llévense al pueblo de llévense los sáquen de aquí no los quiero porque Dios se ha enojado con nosotros pues cómo no se iba a enojar si no querían servir a Dios si tenían un montón de ídolos y imágenes que Dios las mira hermano como basura la idolatría delante de Dios ¿sabe usted qué es? ¿ah? es abominable que usted hermano quite sus ojos del Dios verdadero y ponga sus dioses subir sus ojos en un Dios de metal o de bronce hermano donde tienen ojos tienen boca tienen pies tienen oídos y qué tienen manos y no palpan dice semejantes son los que los hacen y los tienen que ser cargados hermano solo Dios tiene poder dígame solo Dios solo Dios imagínate al pueblo de Israel unos a otros se decía hey hermano hermano vamos a ir al pueblo la ciudad de Dios vamos a ir a alabar a nuestro Dios ya nos dieron permiso dale palmas al rey te imaginas a Marta a María Magdalena antes aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de marera o de bronce yo alabaré el nombre de Jehová el nombre de Jehová alabaré alábale alábale aleluya aleluya mire mi hermano el ser cristiano es una cosa delictosa el ser cristiano es una bendición de Dios aleluya Proverbio dice son muchas las aflicciones que el justo perecerá todos tenemos aflicción hermano y los del mundial más dicen pero son muchas las aflicciones que el justo el cristiano la cristiana va a pasar aquí en la tierra en esta vida dice dice pero el último me encanta es una delicia dice pero de todas ellas pero de todas ellas los librará Jehová cuando pases por las aguas no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemará su llama no arderá en ti porque Jehová porque Jehová es poderoso gigante dale palmas al rey oh gloria yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar oh gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya hermano mi mamá la sangre de Jesucristo te ha salpicado te ha salpicado a ver cuantos hermanas o quizás también hermanos cuando están haciendo sus salsas esos tomates maduros así bien hay algunos que hermano cuando usted lo parte con la cuchilla y de repente salta y le salpico el jugo de tomate hermano aleluya o cuando está vaciando la salsa en un sartén sale y le salpiquí se le salpican unas gotas un rocío de salsita hermano aleluya y nomás se hace usted así y si es salsa pues está la prueba a ver qué picosa está aleluya pero es algo bueno es algo delicioso aleluya cuando está haciendo el chocolate usted lo está vaciando de la jarra a la taza y luego él salpica el chocolate y usted le hace hasta con los labios así ay qué rico es que hermano lo que nos salpica es la sangre de Cristo preciosa sangre carmesí dale palmas al rey dale palmas al rey dale palmas al rey oh gloria a Dios oh oh gloria a Dios aleluya qué hermoso él díganle al Señor oh gloria a Dios cuando Judas se sintió culpable por vender al Señor Jesús por esas treinta monedas de oro de plata hasta barato dice hermanos míos amados la escritura de San Mateo pongámoslo para verlo San Mateo veintisiete San Mateo veintisiete el versículo cuatro y cinco a ver qué dijo Judas hermano cuando entregó a Jesús ahí era hermano que él entregó sangre inocente ¿sabe usted? amén dice bueno puso el 4 el 3 y 4 entonces Judas el que le había entregado vino que era condenado volviendo arrepentido las las treinta piezas de plata si era plata miren a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos ahora si el 4 todos leanlo por favor ¿qué dijo? yo he pecado yo he pecado he pecado la sangre inocente miren cuando Judas se da cuenta que vende al hijo de Dios por treinta monedas de plata hermanos míos amados se conmueve y dice a los sacerdotes y a los ancianos les dice yo les entregué una sangre inocente y sabe que si esos hombres amarían a Dios y amaran a su prójimo le hayan dicho ok te lo entregamos para atrás dándose el dinero y aquí no pasó nada y sigamos siendo hermanos amén pero sabe que le contestaron los sacerdotes hermanos de aquellas iglesias y los ancianos de las hijos miren lo que le dice a nosotros que o sea como dicen allá en México y a nosotros que nos importa en pocas palabras hermanos perdón la expresión pero así es lo que quiere decir ahí dice que es nos da a nosotros en esa palabrota pues dieranlo si lo viéramos así a nosotros ya no nos importa no nos vale nada hermanos él aventó la si usted sigue leyendo dice que él aventó las treinta monedas en los pies de aquellos y ellos reconocieron ahí no es ese dinero no hay que ponerlo no hay que ponerlo en el tesoro de Dios porque es mal habido de sangre inocente verdad entonces hermanos se contradicieron ahí ellos mismos pero hermano mío amado oh gloria a Dios que hermoso eres señor Jesús que él vino que él vino hermano él vino a morir por el más vil pecador diga amén sabe sabe que usted y yo usted y yo hemos sido elegidos por nuestro padre Dios para que usted y yo fuéramos hermano espéreme escúcheme para que usted y yo fuéramos salpicados con la sangre de Cristo el señor Jesucristo solamente le dijo a su padre sí prepara este cuerpo yo voy por ellos yo voy toda mi vida por ellos vas a derramar toda tu sangre hijo yo prepara mi cuerpo yo voy aleluya oiga oiga denle gracias a Cristo que él no dijo no papá no 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 la muerte de Cristo no papá como yo voy a apagar mi sangre y voy a salpicar la vida de Andrés para que sea salvo la vida de linda no la vida de Rafael no 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 él dijo sí papá prepara mi cuerpo yo pagaré el pago yo pagaré yo derramaré mi sangre por todo el mundo dale palmas al rey a Danilo primero vamos a ver una escritura bien hermosa primera de pedros capítulo capítulo 2 verso 2 a ver por quien fue elegido usted y yo aleluya pongámonos a pensar primero de pedro capítulo 1 versículo 2 que dice lealos por favor aunque se enoje el diablo no los oigo caray que quiere decir eso que quiere decir eso que usted y yo fuimos elegidos por Dios Padre para que su hijo amado nos salpicara como dice que fuéramos rociados ¿verdad? amén un poquito nomás me das el ser rociado yo me acuerdo que a mi mamá cuando planchaba fue unas planchas de 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 carbón y pues hermano no agarraba la hermana Lido no agarraba la la jarra de agua y le echaba como las plantas así no ella agarraba algunas veces gracias hermana me acuerdo que metía la mano de la jarra en un pocillo y le hacía así pero ya después se puso más trucha después le tomaba y nomás le hacía el diablo le digo ay ahora si quedó más limpia aleluya aleluya dale palmas al rey porque tú y yo fuimos salpicados rociados para ser limpios para ser limpios hermano no es una maravilla de Dios tanto hermano que los sacerdotes de aquel templo de aquellos primeros siglos hermano mataban meceros cabrillos ovejas hermano y hermano ovejas y todos los animales hermano ciegos hermanos animales que no tenían que estar enfermos y los llevaban a fuerza hermano vente le dijeron al animalito vente ahora me toca a ti eres el más bonito el más gordito y saca le desbollaban y el señor jesús no fue así el señor jesús dice que lo castigaron le pusieron la corona de espina le pusieron 40 sol menos uno le pusieron hermano mío una una cruz de madera de madera cargando sangrándose desangrándose imagínense cuánta sangre comenzó el señor no nos hablamos de la cruz Isaías 53 5 dice varón de dolores experimentador en quebrado herido el fue de su costado y por su llaga usted y yo fuimos sanados él llevó nuestras enfermedades en la cruz del calvario por eso cuando pasa la muerte y te quiere llevar hermano la calaca flaca y pide la sangre del cordero en tu casa y dice esta no me la llevo esta pagaron un precio del santo de Israel y esta es escogida para la familia de Dios dale palmas al rey aleluya dale palmas al rey aleluya no es una maravilla dale salvo sensacional hermano que usted y yo no teníamos ni una garantía de ir al cielo a tener una vida eterna ni un perdón y él dijo ayá dijo eh eh esta quiero que salpicar esta también esta también ese también ese también este misojarito también este carisciense también esta también de mexicanos también esta de DJ también amén esta del duranquiense este camarón más cara camarón también dice que toma la vida en la iglesia también está salpicado por la sangre del jugo dale palmas al rey nadie nadie podía quitar el pecado del mundo repita conmigo solo de Jesús la sangre solo de Jesús la sangre mire como pude ya la carrera estudiando esto aleluya aleluya dice hermano ahí como pude ahí copiándole en el teléfono hermano en los garabatos y dice escuche bien no se fijen en la letra simplemente vea las palabras que dice ok yo creo que ya muchos lo han oído es un bello canto que hermano si usted se pone a meditar y es la pura realidad del cristianismo a favor que hizo el señor Jesús por nosotros tres patadas para el diablo tres patadas para el diablo hermano se aprendió la que si dije hice mire se lo aprendió y molado en el calvario él mostró su amor por mí por ti todo peso del pecado sucio pecado encima del llevó en un momento importante en un instante muy decidido fue por él por por mí el amado mi amado padre que quería a mí y a ti salvar sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de mi Jesús repita conmigo el coro sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús despreciado y desechado el varón de dolores él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión más angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca de su trono al pesebre del pesebre al calvario del calvario por mí y se trabó hasta de aquel pesebre del pesebre caminó al calvario y ahí del calvario derramó su sangre por mí y por ti dale palmas al Señor Jesús el que fue la sangre del cordero la que te limpia la que transforma la que te lava la sangre de Jesús sin el sacrificio de Jesús hermano no podía hermano quitar el pecado pero gracias al cordero que él fue obediente hasta la muerte de cruz oh gloria a Dios oh gloria a Dios tú y yo tenemos esa sangre esa marca del cordero y el Señor cuando tú pisoteas la sangre del cordero esa sangre va a ser demandada delante de Dios tienes que cuidar tienes que que estar tú y yo tenemos que caminar delante del Señor con mucho cuidado tener mucho mucha mucha paciencia para aquellos hermanos que no conocen las cosas de Dios y decirles que el amor de Dios es infinito por el más vil pecador él sigue con sus brazos abiertos para todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna ponte tus pies por favor Señor Jesús aquí está tu pueblo Señor quizás alguien el Señor le habló en esta tarde quizás usted quiere decirle Señor perdóname perdóname nunca había apreciado el valor de tu sangre pero ahora me doy cuenta y ahora entiendo que por esa sangre es que yo tengo el perdón que por esa sangre ahora yo tengo la vida eterna Señor que por esa sangre que fui salpicado que fui rociado por tu hijo Padre las maldiciones la pobreza a mis hijos no le van a llegar las enfermedades a mi vida no van a llegar si tú no lo permites Señor ahora entiendo que tu sangre tiene poder si llegara la muerte y si yo no tuviera esa sangre del Cordero moriría pero gracias gracias Padre que esa sangre está en mí está en mi familia está en mi casa esa señal del Cordero morado levante su mano alguien quiere ser llena de esa sangre alguien quiere ser rociado de esa sangre aleluya dígale Señor Jesús aquí estoy antes de oír de mi oído más ahora mi cuerpo te puede sentir lávame en tu sangre dígale lávame en tu sangre y se da limpio límpiame y seré más blanco que la nieve dígale Padre Dios gracias por ese Cordero inmolado gracias por Jesús tu Hijo gracias por el perdón porque tú porque tú limpiaste y lavaste mi corazón mi vida y ahora Señor soy nueva criatura gracias por la sangre que Cristo Jesús tu Hijo derramó en la cruz oh Señor ese velo de tristeza ese velo de dolor ese velo de angustia ese velo a tu muerte Señor se rompió y ahora podemos entrar con libertad a darte la honra a darte la gloria a decirte que te amo Señor si antes no sabías Señor ahora sé que tú me amas ahora entiendo Señor todo lo que tú me has cuidado porque ahora Señor he sido rociado con esa preciosa sangre carmesí del santo de Israel gracias gracias mil gracias 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 por tu muerte gracias por tu perdón gracias por la vida eterna gracias por tu amor te amo Señor no permitas dile no permitas que nunca que nunca vuelva para atrás Señor porque tu palabra dice que si yo vuelvo para atrás voy a ser como el cerdo que se revuelca en el lodo o como el como el chucho que vuelve a su vómito no permitas jamás Señor no permitas que ensucie mis vestiduras no permitas porque ahora tengo la mente de Cristo porque ahora soy rociado con la sangre del santo de Israel y le gracias escribe mi nombre dile en el libro de la vida dile 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 te acepto como mi Señor y Salvador entra entra a mi vida te recibo yo creo que tu eres el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos pero cual yo soy el primero te amo Señor Jesús te amo te amo gracias Señor Jesús dale palmas al Rey dile gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús una vez más hacemos la invitación a los que nos están mirando en Facebook a los que nos están mirando en YouTube por medio de la página nuestro hermano Jesse Carlos pueden ver las predicaciones del Pastor Chávez en inglés y las predicaciones del Pastor Rafael Chávez en español de Destiny en español les invitamos los domingos a las 2 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche estudio bíblico los esperamos nos gustaría estrechar sus manos bueno vamos a hacer despedidos espero que Dios te haya bendecido con su palabra bendito Dios nos vamos de este lugar de este lugar más nunca de tu presencia Señor bendice Señor a mis hermanos tus hijas tus hijas mis hermanos y bendice Señor los alimentos que mi esposa hizo Señor para Señor para ayuda de esa fiesta de Señor que viene Señor de por los templos Señor bendice Señor y que nos pueda hacer de grande Señor bendición en su estómago Padre bendice los que van a poder ayudar Señor y los que no también bendicen al Padre dando la bendición Señor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén dale el aplauso al Señor saluden a nosotros por favor Dios les bendiga hermanos les amo del Señor y acuérdense como dicen por ahí hay que respetar para que nos respeten Dios les bendiga Dios les bendiga